Vivió cuando me acordó, de los besitos que ella me dio Desde tu hoja tan misteriosa, sube la vida, no me olvido yo Desde que viento por esa pieza, con tu bonita, no me arrota Aunque en el mundo hay muchas piezas, pero no todas se quieren por igual Desde que viento por esa pieza, con tu bonita, no me acordó, de los besitos que ella me dio Desde que viento por esa pieza, sube la vida, no me olvido yo Desde que viento por esa pieza Desde que viento por esa pieza, con tu bonita, no me arrota Yo estoy llorando Y desde el norte, sigo llorando, sigo llorando Soy jovena que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Soy jovena que va volando, que va volando, que va volando Ay, cuanta amargura Soy jovena que va volando, que va volando, que va volando, que va volando Desde este día con estos temas, estos numeritos Con mucho cariño y mucho amor Vamos con más, vamos a presentar un numerito más Y esto que suena y dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Amor, que brotaste el alma Como este que grito todo Tendrá que ser un cariño Que solamente lo sabe Dios Saber que mi alma Que fue entre mis brazos La historia de amor Que tanto soñé Tú sabes, ¿qué me has esperado? Si el día de mañana Me pierdes la fe En esta tarde de cumpleaños de Miña Rosita Mi cumpleaños de Miña Rosita En esta tarde de cumpleaños de Miña Rosita Si alguna vez has llorado Olvida y adiós de mi amor Amor, que brotaste el alma Amor, que brotaste el alma Como este que grito todo Tendrá que ser un cariño Que solamente lo sabe Dios Saber que mi alma Por vueltas tus brazos En la historia de amor Que tanto soñé Tú sabes, ¿qué me has esperado? ¿Qué me has esperado? ¡Gracias!